La prensa internacional informa ampliamente sobre la noticia de la abdicación del rey Juan Carlos, de quien recuerdan su contribución a la democracia, pero también algunos de los escándalos que han salpicado a la monarquía. Le Figaro titula en portada los desafíos del nuevo rey Felipe. El futuro rey del que destacan su formación académica tendrá la tarea de liderar un país en crisis, afirman. También se destaca el relevo a la juventud, con fotos del futuro Felipe VI y su familia y el papel del rey como arquitecto de la democracia. Para Le Parisien, el rey se va, viva el rey. El diario francés dice que el rey cede el trono físicamente disminuido y afectado por escándalos. Toda la prensa británica, incluida la económica, se hace eco de la noticia de la abdicación. La futura reina de España también aparece en portada y The Guardian destaca el papel del rey en la construcción de la democracia. El fin de una era o era de la esperanza son expresiones utilizadas por los alemanes Die Welt y su duchessaitung. Se habla del rey Juan Carlos como un gran monarca. Para el frankfurta algemeina, tal vez sea este el último rey realmente político, y se subraya que más de la mitad de los españoles menores de 35 años se oponen a la monarquía. Entre las portadas italianas destaca la frase, mi hijo Felipe está listo. También se habla de la dios de don Juan Carlos y la era de Felipe VI. Y para el diario Olivero, el rey abdica, sepultado por los escándalos y sentencia, las monarquías acaban cayendo.